Lloran las damas y diosos vala, y en plena se quedó en la palma la flor marchita de la azucara. No eres palma, eres retaba, eres cipres de triste rama, eres desdicha, desdicha mala. Tus campos rompan tristes volcanes, no vean placeres sino pesares. Cubran tus flores los arenales. Guillén Peraza, Guillén Peraza, no está tu escudo, no está tu lanza. Todo lo acaba la malan danza. Guillén Peraza, Guillén Peraza. Guillén Peraza, Guillén Peraza.